La granja escuela ya lleva el nombre de rey Felipe V. El presidente Inbroda ha descubierto una placa con la nueva denominación de un espacio que ha recibido en el último año 35. . Ha aprovechado este acto para visitar los huertos sociales e inaugurar un vestuario donde los más de 300 usuarios puedan guardar sus herramientas de trabajo o, incluso, ducharse. . 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